Se realizaron cinco allanamientos en el barrio Esperanza, donde había habido un inconveniente durante la semana entre la comunidad gitana. En este sector, bueno, se procedió al secuestro de dos armas tipo casera, la denominada tumbera, en un domicilio. Y en los restantes domicilios se procedió al secuestro de cartuchería, lo que son cartuchos de escopeta y cartuchos de armas calibre de 38. Esto es ligado a la causa que se instruía por el abuso de armas de fuego en la vía pública realizado el día miércoles, donde graficaban que integrantes de una comunidad gitana habrían abierto fuego sobre otros vecinos. Exactamente, sobre la misma vecina de la misma comunidad gitana. Esto fue el día miércoles, luego se prolongó el día jueves de la noche y hubo otro enfrentamiento entre el mismo grupo de personas. Lo que llevó el día viernes, bueno, a realizar los cinco allanamientos y con los resultados que les mencioné. Bueno, después, posteriormente, el mismo día viernes 25, a las 22.30 tomamos conocimiento de un hecho grave que ocurrió en un complejo de cabaña. En sí, el hecho habría ocurrido a 21.30 en las cabañas Comodoro, que se encuentra ubicada acá en calle Sargento Cabral y Rivadavia. En este lugar, bueno, una turista que se constituye ahí al lugar para alquilar la cabaña se dirige al sector donde viven los propietarios, que son personas mayor de edad, mayores de 75 años. 21.30, bueno, de hecho, cuando va a golpear la puerta, sí, es atendida por los propietarios en forma rápida e interceptada por dos personas. Tenían el rostro totalmente cubierto. Uno de ellos portaba un arma de fuego y el restante un arma blanca, un cuchillo. Bueno, la intimidan a la mujer e ingresan adentro. En el interior del domicilio reducen a los dos ancianos, que se encontraban los dos en silla de ruedas. Estaban con una empleada, que es la que la cuida, una mujer. Reducen a las dos personas, a las cuatro en sí, a las dos mujeres las atan con los precintos. En tanto, a los mayores los dejaron, no los ataron, únicamente los amenazaron, los intimidaron y le pedían el dinero que tuvieran en el domicilio, ¿cierto? En ese momento, bueno, el propietario de la cabaña hace entrega de 400 pesos y en tanto la turista se entrega, le sustraen la mochila con todas las pertenencias que son de un valor estimado entre los 80 a 100 mil pesos, aproximadamente, de todos los elementos que tenía para montaña, para ir de campamento, ¿cierto? O sea, perdón, 80 mil, 100 mil pesos. Exactamente, es el valor que estimó la señora, la turista, una de las víctimas. Oficialmente se había mencionado desde un sector que habrían amenazado al titular de esta cabaña con cortarle un dedo si no entregaba el dinero. ¿Esto se pudo confirmar? Conforme a las declaraciones, surge así a la señora, a la mujer, le habrían amenazado de que le iban a ultimar un dedo de la mano, ¿cierto? Por ese motivo, el hombre, su marido, hace entrega de los 400 pesos que él tenía guardado a estas personas, a estas dos personas. Nosotros tomamos conocimiento 22.30, una hora después del hecho, dado que en ese momento arriban otros turistas, que son procedentes de Chile, quienes se percatan de la situación y nos dan informe inmediato. Se realizó todo el procedimiento, el operativo se rojo en el sector, pero hasta el momento con un resultado negativo. Se encuentra trabajando la brigada de investigaciones de acá de la Comisaría 2 del Bolsón. Estaría medianamente identificado a las personas, pero estamos a la espera de algunas diligencias de la justicia, ¿cierto? ¿Se puede intuir que es gente de aquí, de la ciudad? Exactamente, sí, estamos trabajando sobre un grupo acá de la localidad de Bolsón. Comisario, continuando con los hechos del fin de semana, cuéntenos. Sí, bueno, el día sábado 26 a las 17 y cuarto, recibimos la denuncia del encargado del local comercial de Casa Elvira, que se encuentra acá en calle Sarmiento, en la avenida Sarmiento, donde nos informa que al abrir el local a las 17 y cuarto, constata que le habrían sustraído aproximadamente 10 celulares del local. Lo que no quedó especificado, la violencia hacia el ingreso del local comercial. Bueno, continuando con los incendios de este fin de semana, estuvieron trabajando en ambos sectores. Sí, exactamente, el domingo a la madrugada, a las 6 de la mañana, se nos dio conocimiento sobre un incendio en Ruta 40 Norte, en la altura de la recta de Lewe, conocida, en este sector, bueno, se habría provocado un incendio, o se produjo un incendio en un galpón, que es donde se guardan las herramientas de jardinería. ¿Hizo la denuncia la empresa Iden Lake al respecto? Estamos a la espera de la denuncia, las actuaciones las iniciamos nosotros de prevención, de oficio por intermedio de la justicia, ¿cierto? Este incendio los contacta la misma persona, el personal de seguridad que posee ahí el lugar. Comisario, dicen que aparentemente una noche antes habrían tiroteado dicha cabaña, había un cuidador, y justamente la empresa le dijo al cuidador que se vaya por su seguridad, y al día siguiente prendieron fuego la cabaña. Eso no lo puedo confirmar, no hemos tenido conocimiento ni denuncia en cuanto a ese tema de denuncia sobre amenaza con armas de fuego, ¿cierto? ¿Llama la atención el hecho de que estuviera solo el puesto y se incendia este galpón? Se está investigando, lo que nos informa el empleado que estaba de seguridad, que él estaba recorriendo cuando observó el incendio y llamó a bomberos y llamó a la policía, ¿cierto? Comisario, ¿qué horario estamos hablando? Estamos hablando a las 06 y 5, tuvimos conocimiento nosotros, el día domingo. Bueno, un horario similar, pero del día sábado, un incendio en la zona de Maginogado, así en la familia Budinec. Exactamente, fue el lunes a la madrugada, también a las 6 de la mañana, tomamos conocimiento sobre un incendio de un galpón que se encuentra ubicado en el acceso o camino acceso a Perito Moreno. En este sector también los daños fueron totales y estamos trabajando sobre una hipótesis que nos dieron los propietarios y estamos también a la espera de la denuncia, se han iniciado las actuaciones de prevención, pero estamos tramitando las acuaciones. ¿Cuál sería la hipótesis, comisario? Y eso lo vamos a reservar hasta que no tengamos la denuncia y la declaración de los damnificados. Comisario, los mismos damnificados estaban declarando que habían visto rastros de combustible y estaban declarando que se lo habían prendido fuego. ¿Esa es una de las líneas de investigación? Sí, en el segundo hecho del día lunes estamos trabajando sobre esa hipótesis. Tenemos fue personal de criminalística a realizar la diligencia de levantamiento de fotos, rastros y huellas que hayan dejado en el lugar los presuntos autores. Estamos trabajando sobre esa inconstitucción. Comisario, ¿nos puede comentar sobre esta llegada de gendarmes a la localidad? ¿Cómo se está trabajando actualmente? Estamos trabajando coordinadamente con personal de Gendarmería Nacional. Estamos reforzando ahora con las audiencias públicas que tenemos acá en la localidad, donde vamos a tener el día de mañana un gran despiegue de personal policial y personal de gendarmería. Igual el día viernes 2 de diciembre que va a ser la otra asamblea. ¿Vas a decir que este camión antitumulto que llegó no va destinado a la zona de Maitén, sino que a preservar la seguridad, así entienden los efectivos de gendarmería, aquí en el Bolsón? No, no me han confirmado sobre ese camión, pero están en Maitén, están ubicados en el vehículo. La parte de seguridad, de prevención, es todo parte de la policía de Río Negro, ¿cierto? La parte de la policía de Río Negro, ¿cierto? La parte de la policía de Río Negro, ¿cierto? Gracias.